jueves 24 de agosto ustedes que están pasando sufrimientos recibirán alivio al igual que nosotros durante la revelación del señor jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles segunda los tesalonicenses 1 7 en el armagedón no nos corresponderá a nosotros decidir quién recibirá la misericordia de jehová y quién no mateo 25 34 41 y 46 confiaremos en jehová o le daremos la espalda porque no estemos de acuerdo con lo que haya decidido está claro tenemos que fortalecer nuestra confianza en jehová ahora para poder confiar totalmente en él en el futuro imagínese cómo nos sentiremos en el nuevo mundo ya no existirán ni la religión falsa ni el codicioso sistema comercial ni los gobiernos que tanto oprimen y hacen sufrir a la gente los problemas de salud la vejez y la muerte de nuestros seres queridos serán cosa del pasado satanás y sus demonios estarán encerrados todos durante mil años todo el daño que ha causado su rebelión habrá desaparecido apocalipsis 20 2 y 3 qué felices nos sentiremos por haber confiado en la manera en la que jehová hace las cosas las las más las más las más Gracias.